Fue muy importante la intervención del primer ministro a partir de que se dieron explicaciones prácticamente en todos los sectores de la economía de los principales problemas detectados en el período con un énfasis fundamental en el tema de la exportación de los servicios, de todas las nuevas medidas que vienen para propiciar la exportación en el país. También el sector no estatal, cómo se viene comportando, las principales violaciones que han sido detectadas, cómo se vienen combatiendo, cuáles son las medidas también adicionales que van a comenzarse a ejecutar a partir del mes de septiembre para corregir esas distorsiones, porque hay evasión fiscal. También se habló en lo fundamental del tema de política de cuadros, un tema muy importante, en la parte de las formas estatales, empresas estatales, de la necesidad de que los cuadros que se pongan en cargos decisorios, tengan la preparación adecuada, que tengan el compromiso también. Pero también se habla de la salud, de todos los aspectos de la economía que hoy están siendo tratados y la intención del Estado de que retornen en esos sectores como salud y educación. El personal que ha aceptado el ESO como una opción a partir de buscar mejora salarial y entonces hay una serie de medidas también con el objetivo de que vuelvan a trabajar en el sector estatal. Que sea uno de los primeros puntos debatidos en esta sección de asamblea, yo diría realmente es intencional porque es una de las cosas que más pretende el pueblo escuchar y ver cómo ha avanzado, qué ha pasado, cuáles son los cambios que realmente se han notado en la población, porque todo el país lo que quiere es ver ese cambio, ese impacto, en qué mejoré, en qué me favoreció, qué va a pasar en lo adelante. Yo soy delegada de base y evidentemente en mi pequeña circuncrición están evidentes, en mi centro laboral están evidentes estas distorsiones, pero que bueno, a medida que va transitando, en el tiempo hay que irlas mejorando y sí lograr la menor brevedad de tiempo, porque no estamos en condiciones de que sea algo tan extenso en el tiempo que no permita realmente ver esa, como decimos nosotros, ver esa luz, ese desencadenamiento final de todas estas trabas económicas que hoy tenemos. Porque en la pasada asamblea, en el mes de diciembre, cuando el primer ministro lo expresó en su presentación, ha venido un proceso que se ha venido desarrollando en todos los centros de trabajo, en todos los lugares, creo que identificando esas distorsiones, pero que ya hoy se están presentando los primeros resultados, los primeros avances, no más allá de no seguir habiendo problemas y que dentro del propio proceso se han detectado otras variaciones, es muy importante y creo que ese es el primer punto de la asamblea, da el hecho de que la importancia y lo relevante que es para que la economía de nuestro país pueda avanzar, y creo que otra de las cosas más importantes es que a pesar de impulsar la economía, de que haya producciones, de que haya exportaciones, en sus puntos ha estado también la asistencia social, que no se haya descuidado esas personas vulnerables que tiene el país, los niños, los ancianos.